¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre la actualidad en España, y la actualidad del coronavirus en España, por desgracia. He considerado interesante hablar un poco de este tema, así podemos practicar un poco de vocabulario, porque bueno, no viene mal aprender mientras estamos en casa. Pero antes, antes de continuar y empezar a hablar del coronavirus en España, y de la actividad, voy a responder a dos preguntas que me han dejado dos estudiantes de la Academia de Español Online. Que si eres estudiante de la Academia, me puedes enviar tus preguntas desde tu área de estudiante. ¿Vale? Uno de los estudiantes, o una, no lo sé, porque este mensaje es anónimo, me pregunta ¿Podría ser interesante grabar un podcast sobre las expresiones de la calle? Quiero decirte que tengo ya un vídeo que se llama expresiones callejeras en España, pero me comprometo contigo a escribir un artículo en el blog de la Academia de Español Online, en el blog de Spanish with Vicente, para hablar de expresiones callejeras. Y no sólo eso, sino que he apuntado en mi móvil, como futuros temas de los podcasts, hablar sobre expresiones callejeras. Así que te voy a hacer un artículo y un blog, también. Perdón, un artículo en el blog, y en el futuro haré un podcast. No te preocupes. Y después, si quieres ver el vídeo, pones... Si escribes expresiones de la calle en España, en Youtube, seguramente te salga. Y las expresiones que hay, creo que son bastante interesantes, porque por lo menos yo las utilizo mucho, y son muy coloquiales. Son expresiones muy coloquiales. ¿Vale? Bueno, en segundo lugar, tenemos aquí a Luciana, Luciana de Italia, que me dice, me dice, Vicente, me gustaría escuchar un podcast sobre trabalenguas. ¿Los existen en español? En italiano, hay muchos. Bueno, Luciana, pues sí, sí que existen los podcast... Perdón, los podcast no, los trabalenguas. Existen los trabalenguas. Y he de decirte que podría ser un poco difícil para los estudiantes, antes escuchar un podcast entero de trabalenguas. Pero Luciana, yo te voy a dedicar 3 trabalenguas. Uno muy fácil, para mí. Uno normal, y uno muy difícil para mí. Y tengo que decir, que para los estudiantes de español, estos trabalenguas van a ser muy difíciles. ¿Vale? Voy a intentar dejarte los trabalenguas escritos en la descripción. Y también, si vas a trabalenguas.org, es una página web, donde hay un montón de trabalenguas, y podría ser interesante, si quieres escuchar, bueno, más que escuchar, ver cuáles son estos trabalenguas. ¿Vale? Voy a empezar con el primero, que para mí, personalmente, es muy fácil, aunque para otras personas, puede ser muy difícil. El primer trabalenguas, es el siguiente. El cielo está enladrillado, ¿Quién lo desenladrillará? El buen desenladrillador será. Este trabalenguas es difícil, lo reconozco. Es bastante difícil, y ahora mismo, estás un poco perdido, ¿no? Estás ahí, bastante perdida, estás en shock ahora mismo. ¿Qué has dicho, Vicente? No te preocupes. Te voy a dejar el trabalenguas, no sólo aquí, en los subtítulos, desde YouTube, sino también, si estás en iVoox, o en Spotify, te voy a dejar el trabalenguas en las notas. No te preocupes. Te voy a dejar la página web de trabalenguas.org. Otra trabalenguas, que es muy difícil, sobre todo para los estudiantes que hablan italiano, a lo mejor, perdón, para los estudiantes que hablan inglés, para ti no, Luciana, yo creo que para ti va a ser fácil. Y es el siguiente trabalenguas. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Voy a repetir este, porque estoy seguro que ahora mismo, estáis un poco locos. Os habéis vuelto locos con este trabalenguas. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. No te preocupes, te lo voy a dejar también, en las notas del podcast. Si estás en YouTube, voy a poner los subtítulos, para que puedas leerlo al mismo tiempo. Y por último, te voy a intentar hacer un trabalenguas, pero te tengo que decir, que para mí, este trabalenguas es súper difícil, y estoy seguro de que lo voy a hacer mal. Bueno, no, lo voy a hacer bien, pero para mí es muy difícil este trabalenguas. A continuación, el trabalenguas que más me cuesta es el siguiente. Y es, tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Anda, lo he dicho bien. Tres tristes trigre... Lo he hecho mal ahora. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres... No. Si lo digo despacio, lo hago bien. Si lo digo rápido, lo hago mal. A ver, que si eres nativo español, hay mucha gente que no sabe decir este trabalenguas. Yo no sé decirlo. No sé decirlo rápido, despacio, puedo decirlo muy bien. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Pero si quieres decirlo muy rápido, pues es difícil. Para mí es imposible decir este trabalenguas rápido. Bueno, Luciana, espero que te haya servido estos tres trabalenguas. En trabalenguas.org vas a encontrar algunos más, por si quieres echarles un vistazo. Y sí, en España tenemos un montón de trabalenguas. Vamos a empezar con este podcast, donde os voy a contar un poco la actualidad, en general, del coronavirus en España. Qué está pasando, cómo estamos viviendo los españoles este coronavirus. Y por último, haremos una pequeña reflexión. Y bueno, espero que disfrutéis y aprendáis un poco de vocabulario. Antes de empezar con el podcast, quiero decirte que si eres estudiante de la Academia de Español Online, desde tu zona, tu área de estudiante, puedes descargarte el PDF, con el vocabulario, las actividades y la transcripción del podcast. Y bueno, podrás practicar con el vocabulario, y además, vas a tener estas actividades para practicar desde casa, si quieres. Así puedes aprender un poco mejor el vocabulario. Pero bueno, no me voy a extender más, y vamos a empezar con la actualidad en España del coronavirus. ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno... Bueno, pues como sabéis, en todo el mundo estamos sufriendo esta pandemia, que por desgracia, nos ha tocado vivir. Y bueno, España está siendo, ahora mismo, uno de los países más castigados por detrás de Italia, y de China, está siendo uno de los países más castigados por esta pandemia. Mucha fuerza a los chinos y a los italianos, mucha fuerza, mucho ánimo. Aquí en España también tenemos mucho ánimo, y mucha fuerza entre todos. Estamos todos juntos en esto. Bueno, os voy a empezar contando un poco, así a grandes rasgos, un resumen del coronavirus. El día 14 de marzo, creo que fue el sábado 14 de marzo, si no me equivoco, el presidente de España, Pedro Sánchez, es el actual presidente de España, decretó lo que se conoce como el estado de alarma. Básicamente, este estado de alarma, pues lo que hace, una de las principales funciones, es que prohíbe la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio nacional. Por así decirlo, que no puedes salir de tu casa. ¿Vale? Pues tienes que estar en casa. Tienes que quedarte en casa. Básicamente, sólo se puede salir a la calle bajo ciertas circunstancias. Una de ellas es porque estás enfermo y necesitas ir al hospital. Algo bastante lógico. Otra de ellas es porque tengas que ir a tu trabajo. Hay muchas empresas que han cerrado, muchísimas empresas, pero si hay gente que puede trabajar desde casa, o trabaja en una oficina con otros compañeros, pueden ir al trabajo. ¿Vale? Necesitas una autorización, un papel firmado por tu jefe, pero puedes ir al trabajo. Puedes salir de casa también, si vas a ayudar a personas mayores, a personas dependientes, que necesitan la ayuda de alguien. Y por último, está claro, puedes salir de casa para comprar bienes de primera necesidad. ¿Y qué quiero decir por bienes de primera necesidad? Básicamente, ir al supermercado. Si vas a comprar tabaco, te arriesgas a que la policía te ponga una multa. Si vas al supermercado para comprar una Coca-Cola, por ejemplo, o un paquete de patatas fritas, te arriesgas a que la policía te ponga una multa. Se lo están tomando muy en serio, y están poniendo muchas multas a la gente que va por la calle, porque quieren salir a pasear, o quieren ir de dos en dos. Porque eso es otra cosa. Tienes que ir solo o sola por la calle. No pueden ir dos personas juntas. Yo vengo a casa de mis padres a trabajar, y vengo yo solo, en coche, y tengo una autorización, es un papel, que indica que soy trabajador autónomo, que trabajo en X dirección fiscal, digo X dirección fiscal, porque no voy a decir mi dirección, por eso digo X, da igual. Y estoy dado de alta como trabajador autónomo, en una dirección, y vivo en otra dirección, que también lo tengo que justificar, y así podré evitar que me pongan una multa. La verdad es que la situación estaba bastante complicada. Los casos de coronavirus están creciendo en España, ya creo que hay unos 40.000 casos, si no me equivoco, lo he mirado antes, creo que hay unos 40.000 casos, más o menos, y cerca de 2.600 contagiados. Y además, hay otros 2.600 personas... perdón, 2.600 contagiados, no. 2.600 personas en la UCI. La UCI es la Unidad de Cuidados Intensivos. Significa que estas personas, por desgracia, están muy graves. Y aparte, hay otros 2.600 personas, que lamentablemente han fallecido, debido a este coronavirus. Y bueno, la situación parece que va de mal en peor. Hay otros países que están, digamos, luchando contra este coronavirus, todavía están luchando, y que arrojan un rayito de luz a la situación, como por ejemplo, puede ser China. He dicho que arrojan un rayito de luz, quiero decir que están empezando a ver brotes verdes, por así decirlo, porque el número de contagiados ha parado, ha parado de crecer, y ya más o menos, está manteniendo estable esa línea de contagiados, y eso es buena señal, porque quiere decir que después de eso, va a empezar a descender. Tanto en Italia como en España, los contagiados siguen creciendo, cada día más. Esperemos que muy pronto, esa curva, por así decirlo en las gráficas, esa curva de contagiados, empiece a parar. Bueno, ¿y qué está pasando en España? Pues en España está pasando que, como hay tantos contagiados, tantas personas infectadas por este virus, por así decirlo, pues los hospitales están completamente colapsados. Los sanitarios, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, están completamente desbordados. Tengo un amigo, que es enfermero, en el hospital de Málaga, trabaja en la UCI, de hecho, en la unidad de cuidados intensivos, y ayer le pregunté, y le dije, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estáis en el hospital? Y me dijo, pues tío, estamos totalmente colapsados. Cada día hay más personas, no tenemos camas, y hay muy pocos respiradores para todas las personas que están viniendo al hospital. Es una situación, la verdad, que bastante lamentable, que nos ha tocado vivir, pero tenemos que estar juntos, y con un poco de optimismo, tenemos que salir adelante. Otra cosa interesante, que está pasando también en España, y también pasó en Italia, es que los españoles, estamos saliendo al balcón a aplaudir. En primer lugar, salimos a aplaudir a los sanitarios, porque están ahí, al pie del cañón, dando la cara en la primera línea. En primera línea, están en primera línea, porque son los que están en contacto con el virus, todos los días. Y también, por el resto de trabajadores que están trabajando, tanto las personas, los trabajadores de los supermercados, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, toda la policía, etc. Y también, es una forma, este aplauso, es una forma de dar ánimos a la población, y de decirle a la gente, que estamos todos juntos, y que vamos a salir adelante. Es un momento muy bonito, la verdad. Yo cada día, intento, todos los días, salgo al balcón a aplaudir, y pongo un poco de música también, porque mi compañero de piso y yo, tenemos altavoces, y ponemos música para animar al barrio, porque los ánimos tienen que subir, es lo más importante en estos momentos. Tenemos que quedarnos en casa, y como buenos ciudadanos, es lo único que podemos hacer. Quedarnos en casa, evitar estar en contacto con otras personas, para evitar que este virus se propague. Si evitamos que este virus se propague, podemos frenar esta curva, que os he comentado antes, y eso nos va a beneficiar, porque cada vez habrá menos contagiados de este maldito coronavirus, y podremos, digamos, un poco aliviar el sistema sanitario, que ahora mismo, como os he dicho, está completamente colapsado, y los sanitarios están completamente desbordados. Desde el punto de vista económico, el gobierno ha lanzado un paquete de medidas económicas, entre ellas, la más conocida son los ERTEs, que si no me equivoco, es una especie de paro, o desempleo. Es como se llama ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Y básicamente, es una especie de... ¿Cómo te explico? En realidad, no sé muy bien lo que es, a nivel económico, pero es como despides a todos tus trabajadores de la empresa, por una causa mayor, en este caso el coronavirus, porque claro, muchos negocios están cerrados. Entonces, este ERTE, básicamente, es una forma de despedir a los trabajadores, pero estas personas van a cobrar un paro, no sé qué porcentaje exacto es, creo que es un 70% de su sueldo, y este ERTE significa que ese paro, no afecta al paro que ya tenían acumulado. Porque en España, cuando tú trabajas, tú acumulas un paro, ¿vale? Este paro es básicamente un dinero que después te correspondería, en el caso de perder tu trabajo. Pero al ser un ERTE, por una situación de causa mayor, por este coronavirus, en este caso, las empresas pueden solicitar este ERTE al gobierno, y digamos que el gobierno lo que hace es cubrir un... no sé si es un 70... Juraría que es un 70% del salario de los trabajadores. Y bueno, por lo menos, ayuda un poco a paliar, ayuda a paliar toda esta desgracia humana y económica, porque ahora mismo lo más duro está por venir. Se esperan más contagios, y cuando todo esto pase, porque va a pasar, posiblemente entremos en una recesión económica, obviamente, vamos a estar un mes sin ningún tipo de actividad económica, por lo tanto, después de este coronavirus, seguramente entremos en una recesión económica, imagino. No soy economista, pero obviamente, si la economía va a estar totalmente paralizada durante un mes, pues tenemos que agarrarnos los pantalones. ¡Uff! ¡Qué expresión más buena! Agarrarnos los pantalones, porque van a venir momentos peores, seguramente, a nivel económico. Y bueno, pues eso ha sido todo. Esto ha sido un poco la actualidad de España. Esta tarde voy a salir a aplaudir al balcón, para dar ánimo a todas las personas que están dando la cara por nosotros, a todos los que se quedan en casa también, a la gente que está en la calle, trabajando, que son muchos, y un poco para subir la moral. Hay que subir la moral de la gente, porque lo más importante es tener una actitud positiva. Y bueno, pues eso ha sido todo en este podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un poco de vocabulario. ¡Eso ha sido todo, amigos! Bueno, 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 pues eso ha sido lo que está pasando en España, al final del podcast de la actualidad. Me he quedado un poco sin palabras, no sabía qué decir. Pero bueno, eso ha sido todo. Así es como estamos viviendo el coronavirus en España. Hay que ser responsable, hay que ser muy responsable que quedarse en casa, y evitar el contacto con otras personas, para que este maldito virus se siga contagiando. Bueno, decirte que, si quieres, y si eres estudiante de la Academia de Español, puedes descargarte el PDF, desde el link que te voy a dejar en la descripción. Es el podcast número 23. Sí, si no me equivoco, el podcast número 23. Y a partir de ahora mismo, básicamente ya tienes el PDF en la web, y en tu área de estudiante. Y bueno, eso ha sido todo. ¡Muchas gracias! Mucha responsabilidad para este tema, y mucho ánimo a todo el mundo. Seguid luchando, y mucha fuerza. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!